Muy buena gente, ya estamos con The Long Dark y quedaros con esta zona porque va a ser la zona principal en la que se va a desarrollar el juego, el centro cívico, ¿vale? Vamos a estar con Astrid y se va a encargar de... Ayudar a la gente, ¿vale? Vamos a ayudar a la gente de distintos tipos de personas y por el camino pues se va a encontrar otros problemas y gordos. Así que nada, os dejo con el capítulo, ya me diréis qué tal está. Si os gusta pues ya sabéis, un like, os suscribís, que está muy guay que no lo hagáis saber. Así que nada, os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! Aquí hay dos esos buenos. Una caseta Impresionado, ¿no? No Inspecionar guantera Nada Aquí no hago nada en este coche Ahora me voy Voy a mirar a ver si tenía algo el hombre Queda de congelado Necesitamos ramas, ¿eh? Buah Vale Una horita Aquí Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Estaba ahí temblando la amiga Qué barbaridad Bien, hemos hecho fuego Vale Bañar combustible Vale Vale Bueno, ahora ya Tenemos que comer algo Vale Esto da alimento, ¿eh? Vaya tela Vale, ¿qué comemos más? Unas sardinitas Vale, estamos ya casi No, tenemos que irnos para Para allí Hay que esperar un poquito más Vamos a tomarnos algo más Aunque es ahí Toca aire también Lo más que esto me da mucha caloría Esto ahora no Esto, mira, me lo tomaré luego Entonces bebemos Tocada Ninguna Vale Ha conseguido bien La cosa Igual ahora sí Que nos estamos acercando A donde toca Vale Vale, madera Por lo que nos permitirá hacer Aquí algo de Alguna leña Tiene algo de leña Tiempo centrar Encima Sótano Vale Espera Vamos primero a la otra Porque cuando se lo guardáis Salgaremos para la temperatura Hasta arriba Gavetitas pasadas Pasadas No, pasa nada Mi gente de ahí Se lo come todo pasado Hostis ¿En serio? Madre mía Vale Vale ¿Dónde se bajará? ¿Dónde se bajará? Hay que haber alguna zona para bajar ¿Cuánto llevo? Madre mía Si es que llevo más Llevo 45 kilos Qué barbaridad Venga Vale 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 Cáde abajo Los tablones sueltos Este, ¿no? comemos el objeto de la iglesia muy bien, ya lo tenemos, por fin una vieja cruz muy bien detallada, es digna de estar en un museo palanqueta que no me hace falta una gorra que no me hace falta ahora, kit de costura, inspeccionar botiquín congelador vamos a beber 5 litros llevo una salvajada ahora me quito agua historia del valle apacible tercera parte al inicio de la recesión los habitantes del valle apacible no se percataron de la magnitud del cambio enseguida como ya estaban acostumbrados a una vida recogida hicieron falta varios años para que la vida cambiara de manera apreciable los habitantes empezaron a notar la creciente escasez de las comunidades que importaba la isla pero a contar solo con informes regulares de la estación de radio del servicio meteorológico regional como conexión con el exterior el aislamiento de la recesión tardó algunos años en hacerse patente le estongaron un poco no ven aquí hijos míos que vais a ver casi tiene deportivos cae la secadora esto no puede venir bien y la lavadora nada bueno pues vamos a ver si nos parea no sé si la que llevo aquí y esta 0,8 es que no quiero soltar nada porque no me va a hacer falta me veo que a ver como voy deslocado eso está bien 73, 52 vale 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 vámonos para fuera por aquí ya no hacemos nada más no lo he visto esto vale ya no puedo vale comida con riesgo no he oído yo aquí calla 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 tengo que llevarlo todo vale y un poquito más que comeré algo más pasada no lo como le vemos 5 litros de agua eh vale eh me ha faltado el keroseno y comida vale mapa es que el ideal sería venirse para acá igual puedo hacerlo igual puedo hacerlo vamos a intentarlo vamos es que sería genial antes ir allí bueno es que va que no puede no he mirado la hora pero tampoco sé no 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 Por aquí no puedo pasar Vale, nos toca volver Se cansa Y sigue ardiendo el avión Vaya tela Telita Qué barbaridad Espera, no bajamos tanto Cuanto menos bajemos mejor Menos opción de lesión tendremos La par de casa que me he puesto se ha notado No sé si lo llego a ver Esto Está dando un buen tiro a todo el mapa Qué barbaridad Conejitos Espero que todas las cosas que les estoy llevando O sea, le sirva luego para algo Porque vamos, voy cargado, cargado Se porta bien De esta forma Entiendo que la cuerda O sea Si es para bajar Aunque lleves algo de sobrepeso Vale, con algún límite Pero yo qué sé Que debería de dejarte por lo menos bajar Subir Pues vale Lo veo Porque te cuesta Y no puede Mapa Vale Vale Vamos a quedar aquí Hacemos hoguera Y recuperamos Vale Vamos a hacer hoguera Perfecto 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 Este falla poco Las hogueritas El Will Falla bastante más Perfecto 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 Vale Por ahí puedo Puedo subir A ver Es que Si pudiera lo hago A ver si podemos Venga Venga Astrid Venga Que es una crack Una auténtica pro De esto Llevamos despacito Y lo están haciendo Genial Aquí menos Menos inclinación Vale Una pro Una pro Te he visto He visto demasiado Aceleradita Señorita Ya no tengo frío Guau Venga, voy a tragar daño y ya está. No sé si es bueno hacerlo así, o donde vamos, hasta la puente ahí arriba, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí arriba, allá abajo. Ahora ya es allá abajo. Ok. es el más lejos de todos y además el ultimo se queda paralizado la cosa es por dónde vamos a entrar hay una montaña y hay otra montaña aquí habrá que pasar por la derecha vamos a ver y para ir al otro lado cuentos fantásticos vale, me voy directo para allá vamos por debajo madre mía aquí vale 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 No es lo más valiente Más inteligente no creo que sea Está cansada ya Vamos para arriba, aquí hay una pared Nos parará un poco todo Lo que se mete dentro Vale Madre mía que está cayendo Voy a ir un poquito más para la derecha Vale Estoy buscando La zona Vale Detrás de esto Vaya tela, vaya tela, vaya tela No sé en el perca que me he metido Venga 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 Street Vale No, no Vale Vale Tengo que encontrar una lugar para escapar Falta es aquí madre mía en qué refugio aquí usar wow tela pues lo hemos visto el ciervo fantasmal la total es un ciervo albino lo cazamos bueno compañero vale la noche no tenemos cuando tenemos una chimenea nos vale porque nos recuperamos un poco y tiene que haber carbón seguro vale no 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 vale 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 hay combustible y cedro una horita nos viene de sobra madre mía madre mía madre mía madre mía y otro salco vale vale dos horas va a tocar pasar aquí la noche vale vale que hay por aquí nada nada vale vale volvemos conseguido un poquito más vamos a recuperarnos ahora sí voy un momento para tomársela creo voy a llevarlo a ver ya no quiero cuchillo de caza vale 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 Prístina naturaleza sin apenas rastro de humanidad que la estropee. Si podemos traer aquí nuestro mensaje y de necesito demostraremos al resto del gran oso lo que puede hacerse. El hoy apacible es donde plantaremos cara. Hay que tenerlo por aquí. Vale, ahora necesitamos ramita. Vale, ahora sí que voy a ir pasado. Voy a ir pasado. Voy a ir pasado, comemos, comemos un poquito más. Me voy a poner malo. Vale, con esto ya pasaremos la noche creo yo. Tío sin ver líquen. Vale, me voy a bajar. Vale, ya hace frío. Vale, ahora sí. Rúgelo. Y lo vamos a poner aquí. ¿Cuánto? Es que se tira tres horas. Música Música Gracias por ver el video.